Buenos días, ¿cómo está hermano? Buenos días, hermanita Lupe. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rubén Mejía. Hermano Rubén Mejía, ¿dónde los encontramos en este momento? Ahorita estamos en la oficina del apóstol Guillermo Leiz. Amén. Hermano, usted comenzó un trámite de crédito con nosotros, ¿correcto? Sí, claro que sí. El día de hoy usted vino aquí a la oficina poco preocupado. Muy triste. Triste. Noche no pudo dormir. Pensando que el documento que le llevó a su casa eran malas noticias. Y usted vino ahora y los documentos eran excelentes noticias, increíbles. Sí, gracias a Dios. Aquí les voy a encerrar el documento de los hermanos, del documento que dice Rubén Mejía, de los resultados, investigation result, resultados de la investigación. Aquí a él se elaboraron tres bancarrotas, una cuenta de Chase y un mortgage, una cuenta de Chase de 59 dólares, una cuenta de GMC Mortgage de 113 mil, una de Specialized Loan de 137 mil. Aquí pueden mirar los documentos de la evidencia que todas las cuentas fueron eliminadas, que se borraron en menos de un mes y medio de la última cita que él vino con nosotros. Hermano, ¿a estos documentos a quién le llegan? A mí, llegan a mí. A usted. ¿Usted está contento con los resultados? Yo estoy feliz. Estoy feliz. Sinceramente, estoy feliz. ¿Un mensaje que le quiera dar a los hermanos, por favor? Pues, que todo aquel que tenga el mismo problema, que se acerque a la oficina de Guillermo Leyes, que aquí están para ayudarle. Es una oficina que Dios ha puesto para ayuda de todos. Ok, hermano Rubén, muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Gracias.